Los contundentes argumentos de un fiscal adscrito a la seccional Atlántico lograron que un juez con funciones de control de garantías enviara a prisión a Faniel Enrique Quintero Barceló, presunto autor del delito de extorsión agravada en grado de tentativa. Este hombre fue capturado en flagrancia por el GAULA Militar y Policía Nacional el pasado 3 de octubre en momentos en que recibía la suma de 300 mil pesos que se presume serían producto de una extorsión que le habría hecho a un comerciante. Seguimos articulados con los grupos GAULA y continúa el plan de acción contra la extorsión en el Atlántico. La Fiscalía habla con resultados.